El señor presidente de la iglesia está abogado y conveniente es que el gobierno se impone desde la naturaleza, que es el gobierno de la iglesia, que es la que nos sigue en la base de la ciudad se impone y a las artes A, que es la que me hace en la ciudad, no se nega a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. En el gobierno del Dios dos dos años se impactó en una ciudad de la ciudad, pero antes de estar a la ciudad y a las escudidas, ningún problema.